Bueno, Skylife somos un grupo de una organización sin ánimo de lucro que nos dedicamos a retransmitir eventos del cielo en directo. En directo significa que estamos en los lugares. Empezamos en el año 2008 con un eclipse total de sol desde Siberia y bueno, pues hemos recorrido prácticamente medio mundo siempre con un telescopio para poder observarlo, toma de datos y al lado unas cámaras y un equipo para una retransmisión para que todo el mundo pudiera ver y al mismo tiempo divulgamos sobre los fenómenos que estamos viendo. Bueno, nos encanta que nos sigáis, esa es la primera cosa necesaria, que haya mucha gente interesada en estos fenómenos y por tanto estén suscritos a nuestro canal. Pero segundo, también nos gustaría que dierais un pasito más y nos ayudárais, bueno, económicamente, veréis que hay una forma de inscribirse, lo estamos mostrando en el vídeo y bueno, lo que daremos será más materiales, material informal, cómo preparamos nuestras expediciones, qué hacemos para preparar los directos, en fin, toda una serie de material que seguro que os gustará y a nosotros nos ayudará para poder seguir viajando y mejorando nuestra retransmisión.